bueno 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 buenos días acá más soy el quinto emperador y hoy os traigo un cerak de mi habitación o lo que viene a ser lo mismo en castellano barra en humano normal y corriente pues un tour por mi habitación que os voy a enseñar mi colección mi habitación un vídeo que me lo ha pedido así de gente nada claro esa es la típica excusa que usáis todos los youtubers para subir el vídeo que os sale de los cojones que todos nos lo conocemos hombre es que porque la gente se huela en mi casa tan tranquilamente tú quieres yo paco paco y bien tú le conoces ni idea tío te gusta one piece o algo vienes aquí a intentar arruinarme el canal como el décimo del quinto del futuro y así o qué es one piece y qué haces aquí no sé yo venía por un café vale vale y bueno pues vamos a proceder no después de esta entrada aquí tan inesperada de paco a ver un poco la habitación que por cierto me imagino que mucha gente pues igual de una figura en concreto y igual necesita esa figura quiero esa figura quinto donde las compra pues bueno aquí voy a hacer un pack dos por uno primero mete obviamente me vais a preguntar ahora si me lo preguntáis por youtube pues obviamente entre toda la marabunda de comentarios que va a haber es muy difícil que lea cada una de las peticiones entonces este es el uno y el segundo vais a mi instagram así de paso gano un poco de followers para llegar a los diez mil que os comenté hace poco y por ahí pues me habláis por privado y ahí obviamente sí que voy a poder porque al ser mensajes privados puedo segmentar mejor y bueno pues vais a mi instagram y me preguntáis por primero quinto en donde has comprado esta figura y bueno si tengo el enlace te lo mando y si no te digo en amazon en aliexpress en no sé dónde y ya están a camas así que bueno después de aclarar esto vamos a por cierto el instagram os lo dejo en la descripción y si no under barra baja lópez con dos tetas ya está muy simple vamos a empezar un poco pues por la zona que siempre veis de los vídeos no está está aquí pues bueno en esta primera parte tengo la verdad la mayoría de mis figuras favoritas pues obviamente por eso lo tengo detrás de los vídeos porque a fin de cuentas es lo que más me gusta y empezando pues vamos a empezar directamente por lo gordo por lo que vemos aquí arriba primero tendríamos esta joyita que es la figura que más dinero me ha costado de todas me rondo los 260 euros más o menos la verdad es que aquí se me fue un poco la olla todo hay que decirlo y bueno pues como veis es una de katakuri mega mega house la marca modelo portet of pirates luego está esta de shanks que está bastante bien de precio la verdad para el figuroncio que es estas dos son originales por cierto todo hay que decirlo y luego tenemos estas dos que las versiones originales valen una pasta son típicas versiones de coleccionista que bueno que estas dos las pillan aliexpress porque son falsas y bueno obviamente no son perfectas tienen alguna que otra imperfección podemos ver ahí por ejemplo que parece que la anda aún le hacen toda la cara big mom pues bueno o el haki que es un poco cutre pero bueno quiero decir estas man costado 20 y pico y 30 euros o algo así las originales rondan los 400 cada una si no me equivoco y bueno pues aquí haríamos una balda de casi jonkous quitando katakuri que está un poco a un poco lejos de ser jonkous pero bueno luego bajamos aquí abajo y tengo pues está el zoro que la verdad es que me gusta bastante es típica figura básica digamos de pues que pues de las con las que todo el mundo empezamos más o menos que bueno que realmente está ahí para rellenar un poco el hueco aquí parece esto la alineación de la champions casi pues con la musiquita de la champions que no la pongo por copyright después tenemos esta que también es falsa la verdad es que no sé si ésta tiene versión original o no pero bueno como podéis ver luffy y arford snake man y la verdad es que es un figuroncio que da gusto tenerlo es un es un modelo como estos que no son 100% proporcionados como podemos ver en el de sanso katakuri sino que es un rollo diferente como de cabezones como obviamente no respeta las proporciones pero porque el estilo de la figura es así y luego aquí pues tenemos tomos del 1 al no sé cuál al 30 que es por skypea luego los tres tomos de la guerra de marineford 57 58 y 59 y luego me pillé los tres últimos tomos en su momento en españa ahora ya han sacado unos cuantos más luego tengo dos tomos originales y el tomo wanted del que os he hablado alguna vez de las historias de pues las historias cortas que creó oda antes de de hacer la historia original de one piece entre ellas la de ryuma por ejemplo luego aquí tenemos una son en jam que está la compré en el salón de manga de barcelona es una reimpresión del primer modelo que salió pues pues o sea el joder venga ander aprende a hablar es la reimpresión del número en el que salió el primer capítulo de one piece que bueno que si lo rebuscamos un poco por aquí pues lo encontraremos aquí podemos ver pues las unas viñetas bastante clásicas de cuando luffy va a salir a la mar le mete ahí el viaje y bueno como no me fío mucho de youtube voy a dejar de enseñar lo que me salta un strike por manga lo estoy viendo y que se me pasaba a comentar las tres primeras ediciones de la one piece magazine actualmente van por la sexta o la séptima si no estoy mal de la cabeza igual lo estoy que hago que son revistas que únicamente se venden en japón pero desde amazon japón puedes comprarlas y luego ya para terminar rápidamente esta zona de aquí tenemos tres dibujos pues este que lo hice yo bien cutre este que me lo hizo una antigua amiga y este que me lo ha hecho un maru chan la youtuber me imagino que la conoceréis muchos y bueno esto es pues el rinconcito que le tengo ahí a la quinta la cual saldrá pronto después tendríamos esta parte de aquí arriba que bueno aquí está la parte que siempre habéis visto y aquí arriba tendríamos una que en los antiguos setups estaba exactamente igual y es que eso no lo quiero tocar porque me parece precioso para empezar pues tendríamos ahí la bandera de los mugiwara y luego este rincón que os he comentado que bueno tenemos al luffy versión cutre de aliexpress pero que bueno que tiene su encanto la verdad junto al mugiwara luego a porque es 10 con su sombrerito y luego el puro shirohig aquí otra de mis figuras favoritas la verdad es un buen bicharraco en comparación con los otros dos sobre todo podéis ver que es un buen biche y bueno pues en su conjunto es un poco lo que se suele ver en todos los vídeos lo que pasa es que lo de arriba no se suele ver del todo ahora vamos a poder ver aquí una nueva banda que introduje hace relativamente poco antes ahí no había nada bueno si había un póster pero no me gustaba y lo quité y puse una balda para meter aún más figuras y así de enfermo estoy donde si me seguís pues podremos observar lo siguiente para empezar la katana de trafalgar lo junto al gorrito algo que lleva muchísimo tiempo en el canal esto ya lo habréis visto muchos luego tenemos una figura van presto de nami pues bastante básica pero no me gustan las figuras sexualizadas de mujeres y entonces cogí un poco la menos sexualizada que encontré esta que es de mis favoritas y mira que no es una clase mega alta de hecho voy a poner un poco mejor la iluminación sólo para que podamos apreciar bien todos juntos esta figura bueno vemos que es de ronazolo obviamente y bueno la verdad es que es una de mis figuras favoritas a pesar de eso de no ser hay un nivel increíble pero es que me parece brutal y luego aquí tenemos otra que también me encanta de usó esta también es auténtica marca van presto donde le vemos ahí muy confiado pues diría que es cuando dispara en el arco de dred rosa y bueno aquí realmente igual algunos os habéis dado cuenta por vídeos anteriores falta una figura que era también de mis favoritas pero la quinta es una bestia y tiene un puto haki de armadura que es capaz de romper una pierna a sanji y cuando digo romper una pierna de verdad lo digo de verdad literalmente o sea rompió esta la pierna desde este pobre sanji encima la pierna sabéis que es como en lo que se especializa sanji pues bueno y estaba aquí que vemos que está a la altura de 0 y obviamente queda de puta madre pero bueno esto se arregla rápidamente con un poco de cola y ya está y una vez he enseñado lo que básicamente todos conocemos un poco aunque sea por encima de todos los vídeos luego tenemos la parte oculta entre muy comillas de la habitación porque alguna vez sí que la he enseñado donde tengo pues un poco la parte que diría un poco la joya de mi colección también que es una vitrina donde no sólo hay figuras de one piece sino que hay otros animes como veréis ahora y un poco pues mi cama con alguna cosilla que bueno vamos a grabar lo de cerca para que sea más detalladito con mi sensual voz venida pues bien vemos que va por plantas arriba del todo están algunas figuras pues de one piece esta es esta es falsa solo mirad solo mirad que parece una ballena vale o sea no tiene la línea que separa los dientes de arriba con la de abajo es un poco turbia esa figura esta de jimbe que también es falsa pero la verdad es que está muy lograda para ser falsa enfoca puto no enfoca bueno aquí vemos que sí un poco hijo de puta y he juntado a rob luchi bueno vestido el cp0 con nico robin de pequeña vale lo típico ahí juntando para traumar aquí bartolomiu kuma que bueno que se excedió en el time skip tomando el sol y se quemó obviamente también es falsa ahí tenemos a mi querida rey yu chuan que esta es original como vete una figura falsa de rey yu por favor con lo que le quiero ya rey y nuestra querida sakura chan que está ahí pues en el bando pelirrosa junto con junto con rey yu chan y bueno después de esto vamos al piso de abajo parece que voy a sacar un selfie aquí esta es una es que quiero que me veáis coño esta es una de mis secciones favoritas también porque es muy muy simbólica tenemos a los tres hermanos tres figuras también originales veis de luffy y de sabo los tres además un tamaño bastante grande con aquí con shanks entregándole a luz y el sombrero un momento muy clave de la serie y aquí abajo pues tenemos a crocodile a este a mi hijo con la espada más doblada que la picha de un pitufo a luffy corriendo vestido de marineford a marco héroe fénix y a boa hanko y un poco en su conjunto pues vemos que queda tal que así después tendríamos la banda de abajo naruto aquí algunos estarán traidor hijo de puta pues bueno y bueno aquí tenemos este naruto que también es original pero la verdad es que al verla me defraudó un poco no sé por qué no me termina de convencer la cara es como un poco semi artificial no lo sé pero bueno es original la de sasuke que esta me flipa vestido ya cuando se le va la olla y está malvado perdido con el chidori ahí luego tenemos un funk o pop de kurama que me flipa me flipa en cuanto lo vi fue como me cago en la puta lo quiero luego me di cuenta de que pum 20 euros y yo me cago en la puta una de shikamaru falsa que me mola mucho shikamaru kakashi aquí a punto de a punto de chupar el suelo las típicas cosas de naruto en plan las bandanas y bueno kunai y shuriken y aquí pues igual que aquí arriba con estos jóvenes suelos de one piece pues tenemos aquí a estos que por cierto a ver si veis el fallo aquí no lo veis no lo habéis visto no lo habéis visto otra vez vamos a hacer así un remake no lo veis no lo veis no lo veis vale venga os lo digo mirad kakashi tío o sea está haciendo la niña del exorcista dónde estás aquí está haciendo la niña del exorcista o sea tiene el cuerpo el cuerpo para delante y la cabeza para atrás o sea está totalmente niño del exorcista y después de esta balda que sinceramente es junto a ésta es que hace mucha competencia de one piece porque le tengo un poco más de cariño que a naruto pero ahí están las dos baldas que me la ponen muy dura luego tenemos la dragon ball que la verdad es que tengo que mejorarla un poco empezando por la figura grande porque si veis parece que está intentando el pobre vegeto parece que está intentando suicidarse con hilo de pescar porque esta es falsa y tenía un fallo y es que se cae para adelante pero quitando eso si os fijáis está súper lograda o sea es una figura que me costó 8 euros y está muy lograda la pena es que se va para adelante entonces ahora pronto la cambiaré por una original y no esa igual pues de black goku o alguno así luego tenemos a vegeta junto al tomo de dragon ball super número 1 aquí a goku senpai peleando enfrentándose a punto de darse de hostias contra freezer otra figura falsa ahí tenemos a este aquí y ahí tenemos el funko escondido tenemos el funko de vegeta y eso sería un poco la balda de dragon ball y luego tenemos abajo la balda remix que le llamo que es precisamente pues porque son remix bueno sinceramente es la balda que menos importancia le doy pero me gusta bastante esta figura de levi que ahora os la enseñaré death note el primer tomo de boku no giro y un tomo de boku no giro pues que no sé ni cuáles pero en cuanto lo vi dije necesito ese tomo mira all might por favor y bueno respecto a figuras una de itachi un poco cutrona aquí el señor brook pues porque el pobre no tenía sitio en esa balda tan honorable y ahí arriba pues tampoco tenía sitio entonces pues ahí abajo que le cayó aquí tenemos al shinigami ryuk un funko pop de levi y en la figura de levi que se comentó que la encontré muy bien de precio y la verdad es que está logradísima o sea es una de mis figuras favoritas que no son de one piece y bueno pues ya habéis visto un poco lo que es aquí esto por encima ahora esto lo cerramos y pasamos a la última parte de mi habitación mi cama donde se haya un gato ahí en plan durmiendo hola buenos días saluda a nuestros nakamas salúdalos venga que están suscritos por ti no por mí y bueno pues lo que os he dicho aquí tenemos esta última parte de todas justo vamos a empezar por ahí al lado de la vitrín y acá y vamos tirando para aquí que bueno que ya habéis visto lo que hay no hay más misterio empezamos pues por este cuadradito donde bueno ya no hace falta hablar las palabras hablan por sí solas y sinceramente esta figura para mí sí es una figura del gear ford esa de arriba pues está bastante bien a ver no vamos a engañarnos pero a mí personalmente para gustos me quedo un millón de veces antes con esta si me vais a preguntar lo que sea de la figura del ayer ford pues especificarme cuál si está la otra y bueno ahí vemos la gomu gomu y un piso más abajo clic en otro cuadradito pues tenemos al aliado de nuestro querido luffy al señor tarafalgarlo con la ope ope no me aquí tenemos bueno 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 madre mía lo mejor de toda la habitación la colonia cremas porque tengo la piel hecha mierda un llavero una hola hola el cargador del apple watch un libro de publicidad madre mía un libro de publicidad donde no te meten publicidad y bueno vamos para aquí que os enrayáis una cama aquí una una pegatina de strong world vale mi cama donde duermo todos los días y donde pienso los vídeos que voy a hacer tan serios y profesionales y aquí tenemos la recompensa que bueno el orden en el que las introduje realmente es como un poco digamos tenemos mi ranking de favoritos de más a menos pero muy discutible porque realmente por ejemplo usó pinami hallando y brook no es ni mucho menos mi menos favorito lo que pasa es que al ser una recompensa diferente creo que me gusta más ahí al final no que esté en todo el medio junto a las demás por eso brook está al final el último de todos sí que diría que es chopper pero vamos que muy así o sea esto me preguntas hoy y te pongo otro orden y bueno pues esta sería la parte final de la habitación donde veis las recompensas y todo eso y así en resumen rápido pobre sanji en paz descanse like por el pobre sanji si no le das like por sanji es que no eres un buen nakama siéntete mal y bueno pues eso este sería un poco un vistazo final de lo que sería la habitación que no está terminada porque vamos a pasar luego afuera a una cosita por cierto si os preguntáis qué es eso son todos los pases de prensa que me dan pues cuando voy a los eventos de manga y todo pues me encanta guardarlos porque me parece un recuerdo súper bonito oye quinto que es eso que falta que es eso que falta bueno pues mira es esto me voy a tirar por aquí a un hijos de porque no hay redes pues porque tenemos una gata suicida y entonces no nos gusta que la gata suicida haga honor a su nombre y lo ponemos pues porque si abrimos esto que como podéis ver ahí césped artificial más artificial que la risa de fox y el zorro pues eso para que no se nos suicide pero bueno que tiene que tienes aquí quinto que tienes aquí además de este súper neko kawaii cojín pues bueno lo que tengo es un cuadriceps que madre mía que no es esta bandera ondeando con todo el absoluto orgullo hacia lo que viene a ser mi pueblo barra ciudad no sé ni cómo denominarlo pues todo el mundo que pase por ahí de mi bandera ondeando con orgullo así que si algún día venís a ondarrivia nacamas que sepáis que si veis esta bandera colgando es la casa del tito quinto territorio de shirohige no del quinto emperador yo tendré otras tierras por ahí esta es de shirohige puto quinto tío que se pone aquí a grabar y me despierte mejor de la toma de la siesta y nada más nacamas hasta aquí llegaría un poco el setup de la habitación no hay más que enseñar para qué hacer más vídeo y nada pues lo acordado nacamas si queréis saber alguna figura en concreto tal vais ahí a la descripción cogéis mi instagram y por privado me preguntáis oye quinto donde has comprado este consolador tan grande y yo te digo en xvideoshop.com xvideoshop vaya mierda de nombre algo inventa y nada más nacamas pues normalmente suelo traer un vídeo de estos al año igual dos se actualizó bastante la colección durante el año pero bueno no me enrollo más nacamas muchísimas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado y si es así nacamas pues ya lo sabéis regaladme un laikesito y sobre todo suscribiros si todavía no lo estáis nacamas ahí abajo tenéis el botoncito no sé qué esperáis un saludo nacamas y hasta el próximo vídeo